1.138 personas fallecieron por accidentes de tránsito en nuestro país el año pasado según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito cifra que refleja una reducción del 8% de siniestralidad en relación con el 2014 según lo indicó Lorena Bravo, presidenta del directorio de la ANT Más de 35.000 accidentes de tránsito se registraron en nuestro país en el 2015 donde se calculó una tasa de mortalidad inferior en un 8% en comparación con el 2014 8% en fallecidos y 8% en lesionados si comparamos con el año 2014 ustedes pueden ver cerramos el 2015 con 35.706 accidentes de tránsito 2.138 fallecidos, 25.375 lesionados si bien la reducción es sumamente positiva sin embargo aún queda mucho por hacer si cerramos con 35.000 siniestros como ustedes pueden ver aún hay mucha tarea por delante y el objetivo de la ANT nosotros trabajamos para cero siniestros no tenemos más sangre en las vías con campañas de prevención como Por Buen Camino y la ejecución de la segunda fase del programa Transporte Seguro se logró la instalación de 17.256 kits de seguridad en las unidades de transporte público y comercial a nivel nacional es importante indicar que desde el inicio del proyecto Plan Renova en el año 2008 la inversión total del Estado en este plan ha sido de 129.190.553 con un total de vehículos o unidades catarrizadas de 18.624 a nivel de todo el país cifras que fueron presentadas en el marco del informe de rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador Shirley Sosnavas, Telerama Noticias